Ya los conoce, los cantores de los volantes Y nos volvamos a jugar en su vida Porque los dueños que ya como te voy a dejar Ya me voy a dejar, con la misada Controlar la pantalla, con la que me voy a dejar No me voy a dejar, porque hay que ir Y más que vamos, se vuelve, se va a hacer Si no me voy a dejar, ya me voy a dejar Me voy a dejar, me voy a dejar, me voy a dejar Si no me voy a dejar, me voy a dejar Me voy a dejar, me voy a dejar No, 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 no. 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 No, 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 no.